Hola amigos, les está hablando de Inverial 3, es para invitarlos a la Convención de Leyendas de la Lucha Libre Profesional sábado 20 de abril a las 5 de la tarde en el Meta Rock Station Restaurant espero verlos allí, allí nos podremos retratar, podré darle mi autógrafo y conversar con ustedes así es que los espero ahí el día 20 de abril Inverial 3